Un conjunto, el Deportivo Liceo, que ya echa a rodar. Vamos diciendo que el jugador nube de nuevo, Fabri Sciocca, le vamos diciendo italiano, por favor, pido disculpas ya que cuando hay gol, cuando hay gol, 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 gol. Una jugada de la nada, un rebote desde el fondo de la portería, defendida por Martí Serra, esta pelota le tocó en el cuerpo, se coló en su portería, se avanza Luleveras a la arriba, a 21-27, Martí la aprobó el ex de Liceo, la perdió, la prueba ahora al Dava Torres de nuevo, que de momento todo lo que dispara le sale todo. No ve portería, es ahora el Volterga que lo prueba, la pelota que la pierde, recuperan los coruñeses, de nuevo Dava Torres, lo va a probar buscando un compañero, proba a buscar, Pablo Cancela en el interior. De nuevo el Liceo que lo prueba y ahora sí, ahora sí César Carvalheira, jugada tuya mía de primeras, perforó la pelota de Uri Cudón, que ni la vio, casi podemos decir que se la comió. No estuvo fino el portero ahora del Volterga en esa pelota, una jugada clara, limpia, un remate de primeras hacia esa Carvalheira que le entró por el Liceo. Quien me quiera entender que me entienda, la tiene el Volterga, al palo, al palo, al tercer punto de la serie para igualar la eliminatoria, la tiene el Volterga. Estaba un bercerra en el área para intentar buscar el gol y el que lo hace es el Dava Torres, jugada personal, golazo, 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 golazo del Dava Torres. No estuvo fino tampoco, creemos, Uri Cudón. Esta pelota tras un rebote, tras un rebote en un jugador del Volterga se ha colado en su portería. Bueno, Jeffa Rubiera en todo el área, una contra para el conjunto del Volterga y Jordi Burgaya todo solo, la puede recuperar Gerard Teixitó. Al hierro, esa jugada personal, que no va a tener Sitorricar, este que no perdona, por debajo del guante de Uri Cudón. Tampoco estuvo fino el de Maldeu, de momento lo que está llegando a la portería. Bueno, ahí está el marcador y lo dice todo. En fin, tiempo muerto, solicitado por Jeffa Rubiera, de nuevo nos vamos a la Parlem. El Dava Torres para Pereira, de nuevo el Dava Torres, buscando la diagonal. No, la juego para su compañero. Tomás Pereira cuando carga el disparo y el cuarto desde la distancia. Y ahora sí que esto, señoras y señores, es un festival. Gol, desde la lejanía, Dava Torres estaba allí para molestar un poco la visibilidad de este disparo lejano. Probó fortalecer estos tres metros, marcó las tres pasas, los tres pasos el árbitro del encuentro. Atención, la tiene Alex Rodríguez, jugada personal. La puede tener, ahora puede haber, gol, 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 gol. La aprobó Alex Rodríguez y... Y tuvo premio, ahí está en el fondo la portería, la aprobó Alex Rodríguez, obtuvo premio el 27, marca el Voltrega, el segundo a 20-13 para que lleguemos al fin del partido, reduce distancias en el marcador, se quejan los jugadores de Liceo, se durmieron un poco y ahora el Voltrega. Cuando vemos ya que Juan Copa no lo ve claro, lo íbamos diciendo, han empezado fríos los jugadores coruñeses este segundo periodo, cuando hay gol, 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 gol. La colgó Alex Rodríguez, la tocó Eri Vargas con el tercero Voltrega, en el marcador, reduce a un poco más el marcador, tiempo muerto, aquí vemos a la jugada repetida, la cuelga Alex Rodríguez, La toca Eric Barra. Ha salido rebotada. Una pelota que ha salido rebotada y ha llegado a las instalaciones del box de Hockey League Televisión. Atención que ahora hay una jugada. Una jugada que pierde el Voltrega en zona peligrosa. Bruno Saavedra que no perdona y marca el quinto para el equipo Coruñas del Liceo. Marcó el quinto Bruno Saavedra. Marcó el Liceo cuando ahora Bruno Saavedra le han mostrado la cartulina. Azul. Hombre, esto, esto Bruno. Alex Rodríguez para Jordi Burgayas Rodríguez. Atrapó Martí Serra. Corre el Dava Torres. No se ha percatado de ello. Le han robado la cartera. Pero qué te quejas Dava Torres. ¿De qué te quejas, hombre? La tiene el Voltrega que intenta buscar el tercero. Cuando ahora el Liceo va a recuperar. Puede, aún no, la tiene el Dava Torres. Y la sentencia. Y la sentencia por parte del conjunto Coruñés. El uno contra uno ante Uri Cudón. No perdona al Dava Torres. Lo celebran los jugadores del Liceo. Con tres jugadores han sido capaces de montar un contragolpe y situar el 3 a 6 en el marcador que hace que de Núñez... Vamos a ver esa pala. Ahí va el 27, Alex Rodríguez. Gol. Gol, 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 gol. Nervioso Alex Rodríguez. Dice, yo de qué. Yo de qué nervioso. Temple por debajo el cuerpo de Martí Serra. Pone el cuarto en el marcador. De nuevo un tiempo muerto que solicita Jeff Rovira. Nosotros que nos vamos a la Portland. De nuevo Eric Vargas intenta cargar el disparo. Escala de jugada sellada para Gerard Teixidó. La juega el volatrega de nuevo es Alex Rodríguez. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. marco el 27 marco a Alex Rodríguez, le abrieron una auténtica autopista los jugadores le dijeron venga Alex, tú mismo a la bajota, liceísta daba torres para Bruno Sávedra atención Bruno Sávedra que intenta hacer superpilota de nuevo el Volterga cuando hay un chute por parte Jordi Burgaya, hay un rebote que favorece a Liceo y va marcado la sentencia puede haber marcado la sentencia, esa conexión esa conexión entre Bruno Sávedra y el daba torres no perdona el ocho marca el séptimo en Oliveras a tres minutos para que lleguemos al fin del partido, Liceo de momento pone a abrir brecha en el marcador con este séptimo gol marcó el jefazo para el daba torres este para Siocal que la va a perder cuando hemos entrado en el último minuto es Aleix Molas y gol, 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 gol aquí vemos la jugada repetida Alex Molas arrastra Jordi Burgalla para Alex Rodríguez carga el disparo al palo 10 segundos Gerard Teixidor, Alex Rodríguez vamos a buscar el milagro Jordi Burgalla un segundo se va a acabar se acabó se acabó el partido que partido partidazo partidazo del bueno el que hemos presenciado a través de las cámaras de hockey y televisión este partidazo de lujo que nos han ofrecido estos dos equipos y Gracias por ver el video.